¿Cómo filmar? El año pasado vine y me dijiste te fui a ver para escuchar un tango y no cantaste ni uno y vos sabés que cuando venía me quedé pensando y digo, vendrá, mirá vos ahí está te lo voy a declarar, ¿cómo es tu nombre? ¿Daniel cuánto? Entonces esto se lo vamos a dedicar con mucho afecto a Daniel Morales Ahí va ¿Qué importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto? ¿Qué importó que se hundiera en ella mi amor y mi sueño? No es cierto que no no me hagas sufrir de este modo ni pensar que me olvido de todo de tanto recuerdo de tanto dolor vos me has hecho mucho daño te adoraba y me mentía pero tanto, tanto daño todo, todo el que podías te parece todavía que te puedo perdonar tú serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa ganó si era yo quien te hubiera mentido quien te hubiera llenado de agravio con la pura verdad de los labios no es cierto que harías lo mismo que yo pero te callás porque sé lo que digo porque puedo gritar lo que siento porque ahora no sos mi tormento mi sufrido pura ni quiero tu amor vos me has hecho mucho daño te adoraba y me mentía pero tanto, tanto daño todo, todo el que podías y te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás tú serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás ahí está ¿te gustó Daniel? ¿querés otro? ¿querés otro?